Me da muchísimo gusto presentarles a Agustín Gau, él es el CEO de Latinoamérica de ZOICOS. Vamos a hablar de marketing de afiliados, publicidad digital. ¿De qué se trata esto? Bueno, él nos lo va a explicar. También les quiero platicar un poquito de quién es ZOICOS. Es la red de afiliados líder en Latinoamérica. Nació en 2010 en Argentina. La compañía forma parte del grupo Media Sur y también tiene presencia en Chile, México y Colombia. Es referente del marketing y tiene diferentes modelos de negocio que ya nos lo platicará. Nuestro estimado Agustín, que es licenciado en Administración de Empresas, graduado en la Universidad de Buenos Aires y en 2010 fundó ZOICOS. ¿Les parece si le damos la más cordial bienvenida? ¿Cómo estamos, mi estimado? Muy buenas tardes. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte por aquí. ¿Crees que podríamos comenzar con esto de qué es el marketing de afiliados? ¿Es importante conocerlo en este momento, Agustín? ¿Es importante este tema? ¿Por qué? ¿De qué se trata? También ¿de qué se trata un poquito esta nueva forma de publicidad digital que tú ves las tendencias? ¿Podemos empezar por ahí? Por supuesto, sí. A ver, este es un modelo de negocios que ya tiene muchísimos años en el mercado, sobre todo en los países del primer mundo, como es Estados Unidos y Europa. Se dice que el inventor de este modelo es Jeff Bezos en Amazon, que un día decidió gratificar a una pariente que tenía un sitio que hacía reviews de libros y le derivaba tráfico al sitio y esa gente que derivaba finalmente compraba. Entonces, se establecieron un modelo de negocio donde se gratifica precisamente a esos sitios que hacen y que envían tráfico a los anunciantes y de alguna manera los ayudan a generar y a potenciar las ventas online. Entonces, a grandes rasgos, ese es el modelo que nosotros hoy trabajamos. Tenemos una red de más de 35.000 afiliados y esos afiliados básicamente van refiriendo tráfico hacia nuestros anunciantes para luego recibir una comisión cada vez que alguien de ese tráfico termina generando una venta. Ese es un poco el modelo de negocio a grandes rasgos. Me parece bien, ahora te pediría un poquito tal vez más de detalle para entenderlo. ¿Cómo funcionan las marcas? Ya en términos llanos, sencillos, ¿cuál es el proceso a seguir? ¿Cómo se organizan? ¿Cuál es todo este movimiento que se hace con el marketing? Vamos por partes, ¿no? Lo primero que nosotros tenemos que hacer, nos sentamos con un anunciante, vamos a decir, por ejemplo, el caso de Electra, que es un anunciante mexicano nuestro, ¿no? Ellos son un sitio de retail, venden online sus productos, cerramos un acuerdo con ellos y a partir de ese momento ponemos en nuestra plataforma a disposición de nuestro pool de afiliados todas las piezas publicitarias de Electra a través de las cuales pueden difundir, bueno, precisamente estos productos que luego se venden en el sitio de Electra. A partir de ese momento empieza a recibir usuarios el sitio de Electra y cada vez que alguno de estos usuarios termina por comprar alguno de sus productos, nuestro sistema detecta que se rectúa la compra y automáticamente le asigna a la cuenta de nuestro afiliado un porcentaje de esa venta que generó el usuario que recibió. O sea que básicamente es como de alguna manera gratificar el boca en boca, por así decirlo, digital y de esa manera, bueno, los sitios tienen una forma de obtener dinero, refiriendo usuarios a los sitios de anunciantes, en este caso nosotros le proveemos en un catálogo dentro de nuestra plataforma. Excelente, un porcentaje. ¿Por qué crees que ha funcionado este modelo? Bueno, ya nos diste los ejemplos de quién se cree que surge, pero en ejemplos, ¿has visto que funciona? ¿Por qué ha tomado fuerza? ¿Ha crecido sus resultados? ¿O qué es lo que ustedes han visto y por qué toma fuerza esta tendencia? Sí, sí, bueno, definitivamente este es un modelo que está muy, digamos, atado al desarrollo y la evolución del e-commerce, ¿no? Y entonces, si bien estos últimos años empezamos a crecer muy fuerte y empezamos a ver una demanda muy grande de este tipo de performance, bueno, con la pandemia, claramente, este proceso se aceleró muchísimo y de esa manera empezó a tomar mucha más relevancia y de esa forma los anunciantes empezaron a destinar más presupuestos, entendiendo que es un modelo donde para el anunciante, en este caso, no hay riesgo alguno, porque solamente va a pagar cada vez que se genera una venta. Si se le refiere tráfico al sitio y estos usuarios no compran, no hay ningún tipo de costo para el anunciante. Entonces, el riesgo es cero, básicamente, para ellos. Excelente. Ahora, permíteme, por favor, voy a ponerles en la pantalla a la audiencia cómo se escribe Zoicos para que ustedes lo tengan. Ya aparece aquí abajito en la pantalla. Gracias, como siempre, a todos los que saludan a nuestros invitados del día. Ya veo que está saludando, ¿quién? Manuel Martínez. A ver, voy a poner sus comentarios. Si les parece bien, en la pantalla dice Manuel Martínez, felicidades por este programa. Gracias, Manuel. Muchas gracias por estos saludos. A ver, dice, ¿quién más? Flores Félix, salud, Agustín. Josefina, salud, Agustín. María de los Ángeles, Gloria Gómez, Marta, Claudia. Y bueno, Manuel Martínez, a todos, muchas gracias. Manuel, también dinos de qué empresa nos acompañas, que agencia para saludarte. Oigan, les quiero hacer una pregunta a ustedes en la audiencia. ¿Cómo ven este modelo de marketing de afiliados? Para ustedes es atractivo. Pónganme si es atractivo o no es atractivo en los mensajes para un poquito leer su percepción. Y bueno, regresando contigo, Agustín, me gustaría saber qué está pasando ahora en México. Bueno, esto es una tendencia global. ¿Cómo ves a las empresas? ¿Qué corporativos están funcionando así? ¿Qué objetivos están llegando? Si hay algunos sectores específicos, algunos productos que tomen más relevancia o que utilicen más este tipo de marketing. ¿Me podrías dar el panorama nacional? Sí, claro, por supuesto. Sí, lo que estamos viendo, bueno, que claramente esto se replica, ¿no? En los países de la región donde tenemos presencia. En Latinoamérica en general, bueno, venimos retrasados en relación, por ahí, a los países más desarrollados en términos de e-commerce. Pero lo que claramente estamos viendo, bueno, es que este proceso se está acelerando. Cada vez más gente está habituada a la compra online y eso se representa y se termina de visualizar claramente con las tasas de conversión que tienen los sitios. Entonces, de esa manera, vemos que claramente hay un crecimiento muy, muy grande que, como decía antes, ahora se ha acelerado producto de, bueno, esta tragedia que estamos viviendo, lamentablemente, que obliga por ahí a los usuarios a hacer este tipo de compras digitales. Entonces, eso podemos decir que es un hecho y que de alguna manera son cambios que tal vez ya han venido para quedarse, ¿no? Es decir, esto ha generado cambios de hábito en el consumo y una vez que el usuario experimenta las ventajas de la compra online, rara vez termina por optar por volver a la vieja forma de compra, ¿no? Entonces, desde ese lado, estamos viendo una maduración acelerada del mercado o, digamos, de la industria del e-commerce y particularmente, bueno, en nuestro caso particular, podemos decir que las industrias así más fuertes en la actualidad tienen que ver, por supuesto, con el retail, ¿no? También trabajamos muy fuerte o veníamos trabajando muy fuerte la parte de turismo, que lamentablemente hoy está bastante, bueno, frisada por precisamente todo este problema que estamos viviendo. También la parte financiera, bancos, básicamente, por, no sé, pedidos de tarjeta de crédito, préstamos personales y demás, en fin. Cualquier hoy necesidad o básicamente cualquier cliente o anunciante que hoy tenga intenciones de generar transacciones o básicamente obtener ya sea bases de datos o adquisición de clientes o generar ventas hoy es un potencial cliente nuestro que precisamente nosotros lo que vamos a hacer es impulsarle tráfico que finalmente, bueno, va a decantar muy probablemente en ventas o, bueno, o en formularios de usuarios que vayan a dejar sus datos para luego ser contactados vía telefónica o lo que de cualquier manera el usuario decida hacer en el sitio del anunciante. Y también algo no menor que es lo que claramente también está pasando y este modelo básicamente empieza a tomar relevancia es porque los anunciantes han perfeccionado muchísimo sus plataformas digitales y esto tiene que ver con que, por ejemplo, no sé, hoy hay un montón de métodos de pago disponibles para los usuarios y todas estas cuestiones hacen que, bueno, a medida que se han tecnificado a nivel digital es más fácil que se generen las transacciones y producto de esto, bueno, hace que este modelo realmente tenga muchísimo sentido. Entonces, de ese lado, nosotros, bueno, habemos de alguna manera importado este modelo de Estados Unidos y nos ha llevado ya unos cuantos años porque cuando salimos al mercado todavía no había una maduración tan clara del e-commerce y, bueno, y estos últimos años claramente ha explotado un poco la demanda y también los clientes o los anunciantes de alguna manera han tomado mucha conciencia de estas opciones de performance que claramente les permiten a ellos hacer inversiones aseguradas, ¿no? Cosa que es complejo y difícil de obtener porque generalmente uno tiene que pagar cada que se visualiza o se genere un clic, en este caso solamente van a pagar cuando se genere la transacción. Muy bien, Agustín, pues tengo varias preguntas. Permíteme leer rápido a quienes nos están escribiendo en la pantalla. Querida Diana Villegas de Estafeta, saludos, zoicos, dice Pati Gómez, saludos, Agustín. Diana Villegas dice si es atractivo. Josefina Graciela dice si es atractivo. Elia Ríos, querida amiga, ¿cómo estamos? Muy buenas tardes. Recuérdenme, por favor, el nombre de su agencia de empresa para saludarlos, por favor. Elia Ríos dice si es atractivo. Gloria Gómez también dice si es atractivo. Yareni González, María. Yareni dice si es atractivo el modelo de marketing y publicidad digital. Igual coincide María de Los Ángeles. Oigan, muchas gracias a todos los que están comentando. La siguiente pregunta para ustedes es ¿sabrían ustedes cómo utilizar esto a su favor? El marketing de afiliados ¿lo podrían aplicar en sus plataformas de e-commerce? Pónganme, sí sé cómo aplicarlo o no sé cómo aplicarlo. Y justo esa es mi siguiente pregunta también para ti, Agustín. ¿Cómo una persona puede utilizar esta tendencia que tú estás pues dando cuenta para ya su propio producto, para su sitio? ¿Habrá forma de que se utilice? Y también si tú me pudieras regalar finalmente algunos datos del mercado, ¿se sabe cuánto crece este marketing de afiliados año con año a nivel global en México? ¿El valor de mercado también además de su tasa? Con eso se lo pediría. Ok, perfecto. Bueno, para empezar, ¿cómo sería un primer paso? ¿Cómo se podría implementar? Básicamente, bueno, esto requiere necesariamente de generar algún tipo de vínculo con alguna plataforma de afiliados como sea la nuestra, por ejemplo, donde una vez que nos ponemos de acuerdo con el anunciante y determinamos una comisión, esta comisión normalmente va entre el 5 al 10% de cada transacción, se cierra el acuerdo, a partir de ese momento se firma un contrato y luego empezamos la etapa de implementación o de integración. Es una etapa muy, muy simple donde solamente necesitamos que el anunciante pegue un pixel de conversión en la Thank You Page, en la página de gracias, una vez que se genera la venta y a partir de ese momento nosotros ya estamos en condiciones de empezar a generarle tráfico al anunciante. O sea que la integración es algo realmente muy simple de hacer, requiere mínimos conocimientos, de todas maneras en nuestro caso obviamente tenemos un equipo de IT que permite ayudar a los anunciantes a hacer estas implementaciones y una vez que eso está implementado es cuestión de empezar a derivar tráfico y a partir de ese momento empezar las optimizaciones, hacer crecer, porque a fin de cuentas lo que se termina generando en el marketing de afiliados es una red a medida de sitios afinos. ¿Por qué? Porque son posiciones normalmente que terminan siendo fijas, que los sitios van dejando o generan por ejemplo los contenidos de un producto, hacen una review de un producto en particular y directamente ponen el hipervínculo hacia el sitio del retail en cuestión que deciden poner dentro de su sitio y de esa manera se va construyendo una red que con el tiempo claramente tiende a ser cada vez más grande y a fin de cuentas tener esa ventaja para el anunciante y luego terminar pagando por venta. Así que en gran medida y para responder la primera pregunta es un proceso de integración muy simple, muy rápido, simplemente requiere ponerse de acuerdo con alguna de las plataformas que existen hoy en el mercado, que no son tantas en Latinoamérica y bueno, y a partir de ahí empieza el proceso de integración que es muy simple. Y la segunda pregunta tiene que ver con las tasas de crecimiento, la realidad es que es complejo porque bueno, es algo bastante incipiente, digamos que todavía sigue siendo un nicho, nosotros sí podemos hablar por nuestros números, hemos tenido una tasa de crecimiento del 150% del año pasado a este año, entendemos que esa tasa de crecimiento es muy probable que se mantenga o sea todavía aún más grande producto de la aceleración que hemos visto en la pandemia, o sea que estamos hablando de una industria que crece hoy a tres dígitos, lo cual es realmente muy muy importante y bueno, y entendemos que es algo que ha venido para quedarse, no hace falta hacer futurologías, basta con mirar un poco cómo, qué sucede en los países desarrollados para entender que bueno, estamos yendo hacia ese camino. Excelente, pues bueno, tal vez hay una duda que yo tendría, ¿es solo para empresas medianas y grandes o también aplica para pymes? Bueno, es una buena pregunta, la realidad es que hoy acá se da una lógica que bueno, que a veces puede no suceder, pero lo que hablaba anteriormente tiene que ver con que por ahí los sitios medianos y grandes hoy tienen desarrollados sus plataformas digitales de manera muy profesional con múltiples medios de pago y tienen ciertos recursos puestos en las plataformas, cosa que a veces no sucede en las pymes o en las micropymes que todavía están dando sus primeros pasos, o sea que no significa que una pyme no lo pueda hacer, sí necesariamente tiene que contar con una plataforma, con un sitio relativamente profesional y con múltiples formas de pago, si cuenta con esas opciones claramente se puede involucrar a este modelo de negocio sin ningún problema y bueno, y obtener las ventajas que esto tiene, o sea que depende más que nada del anunciante o de la pyme el hecho de reconocer si está en condiciones de bueno, de empezar a recibir el tráfico y ya empezar a generar sus primeras transacciones. Excelente, la verdad te agradezco muchísimo, creo que si parte de tu equipo me puedes decir en dónde podemos encontrarlos, en redes, tu página web, para colocarlos también en la pantalla, te lo agradecería mucho, Agustín. Sí, por supuesto, sí, soycos.com el sitio y bueno, después le podemos hacer llegar los links, los hipervínculos hacia las redes, ya sea tanto en LinkedIn como en Instagram y demás. Muy bien, perfecto, pues ya aparece soycos.com ahí en la pantalla, te agradezco esta participación, soycos, la red de afiliados líder amigos en Latinoamérica, está aquí el CEO de Latinoamérica, Agustín Gao. Agustín, un fuerte abrazo, que tengas muy buen jueves. Muchísimas gracias Miguel, igualmente para ti. Hasta luego. Amigos, ¿qué les pareció la entrevista? Pónganme por favor, ya saben que al final damos medalla a la entrevista, el contenido que más les haya gustado, pónganme, me gustó la entrevista, emoticon de aplausos o no me gustó, para saber, gracias a todos los que están comentando.